Si la maldad se une, entonces es necesario que la gente que tiene un poco de sensibilidad social, también sobre todo en casos que está viviendo hoy, a esto le agregamos que frente a la bocillería de los pagados y frente a la Junta a querer perpetuar hoy, y si le habéis notificado prácticamente a nadie su llamado proceso electoral, mostrarle a ustedes que solamente en Villa Medina, Santo Domingo Norte, hay un 23% de los votos que ni siquiera aparecen en las actas, aun cuando nosotros las poseemos. Eso significa casi 100.000 votantes, que perjudican a los diputados, al Senador, perjudican a la sindicatura y también a la candidatura presidencial. Todos estos son documentos que van en esta denuncia de la Junta Central Electoral estos documentos. Quiero decirles que en Santo Domingo Este, solamente aquí hay cerca de 1.781 documentos sin firmas, de esos que ellos están validando en el día de hoy. Hay cerca de, así vamos mirando en la B, la A, la C, en toda esta monstruosidad, lugares como Aras Nacionales, no les contaron una mesa, Aras Nacionales pertenece a Santo Domingo, y dentro de Santo Domingo a Santo Domingo Norte. Entonces, decirle a todas esas bocinas pagadas que tiene la Junta Central Electoral, que tiene el gobierno, que aquí lo que ha habido es un fraude. Tal y como dijo José Albu, un monstruoso fraude, que contra él al final no se pudo montar, pero contra la oposición, sí, usando los guardias, incluso del Ejército Nacional, aquí en Santo Domingo, en San Isidro, en San Luis y en otros lugares. Frente a todo esto, nosotros no solamente estamos denunciando, estamos actuando en los tribunales, y en el día de hoy, de manera solidaria, vamos a acompañar al compañero Manuel Jiménez en el proceso de lucha que él y otros compañeros llevan hasta que salga del sol. ¿Usted se unió a la hora de hambre? ¿Se va a unir a...? Nos vamos a unir junto con él, vamos a actuar junto con él, a acompañarnos a partir del día del día. ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? Estamos comenzando el día, mañana es otro día. Sé que hoy comenzamos, mañana, en el caso de propias formas. ¿No descarta entonces convocar el sol. ¿Se clave o el galán de manera indefina? Sí, le llamamos. ¿Hasta de mañana? La lucha cuando comienzan, terminan cuando tienen resultados negativos o positivos. Una batalla se puede ganar, se puede perder. Lo que no se puede dejar de echar por ser pendejos ni pendejas, y menos por estar vendidos y vendidas al gobierno o a la Junta y a los sectores fácticos del país. ¿La Junta fue el último boletín ayer? ¿El último boletín? ¿Y qué usted persigue con esto, hubiere? Seguir viviendo, seguir desmascarando a un fraude que yo denuncié dos meses antes del proceso electoral, que muchos entendieron que era una falsedad, cuando denuncié a los excluidos, con nombres y apellidos, y que hoy todo simplemente se desenmascara y se desenmascaran los que le mienten al país. ¿Qué yo pretendo? Seguir luchando, lo que he hecho siempre, en mi vida, desde que ustedes me conocieron, porque son muy jóvenes, saben que lo que yo he hecho es luchar por lo que creo, equivocado o no, y sin importarme lo que crean los demás, que no luchan por lo que creen que yo estoy equivocado. ¿Se va a llevar a tu momento al Tribunal Superior Electoral? Ya veremos qué hacen los abogados de nosotros. Pero sería bueno que nos avance, porque si ya hay un proceso de impugnación, ya cerraron todo el proceso de conteo, algunos plazos se han vencido para hacer reclamo ante las autoridades. El mayor plazo era que lo tiene el pueblo dominicano. El mayor plazo lo tiene la soberanía popular, que ha sido vulnerada, burlada, en todos los diputados. Sincluscripción 2, 2 diputados menos. Villameya, 3 diputados menos. Santo Domingo 3, Sincluscripción 3, 2 diputados menos. Así, por ejemplo, para no decir hablar del senador, todo esto, la soberanía reposa en el pueblo, al final, por encima de esas entelequias que le sirven al gobierno. ¿Alguno más de su organización no va a acompañar, junto con Manuel Jiménez, en esta jornada, en esta protesta de hambre? A partir de hoy. Estoy hablando por este momento, por Juan Mubieres. Diputado de la República. Diputado de la República. Diputado de la República y candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Que viva Juan Mubieres y los propios de este municipio. Vamos.